Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo este video donde les enseño a continuación mi punto de vista, bueno en otras palabras mi opinión acerca de la tercera temporada de Justicia Joven llamada Young Justice Outsiders Bueno, me gustaría que la tercera temporada de esta serie se estrenara acá en Latinoamérica, de hecho porque yo como fans de los superhéroes de DC Comics necesitaba que esta serie se, como decirlo esto, se estuviera de vuelta y bueno, espero que no la vuelvan a cancelar porque cuando la cancelaron duró solamente dos temporadas recordemos que duró entre 2011 y 2013 por un motivo bien estúpido que había argumentado Cartoon Network y también DC Comics para después poner la porquería de los jóvenes titanes en acción que no me gustó para nada esa serie y bueno bueno, pero por lo menos como yo ya lo dije como yo ya lo dije los jóvenes titanes en acción van a tener su crossover con los titanes originales y bueno, yo espero que no vuelvan a cancelar esta serie y espero que esta serie esté para rato en Cartoon Network y también en DC Comics y en Adult Swim y bueno, espero que esta serie dure más y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao